Aquí, aquí yo me siento en casa, ¿cachai? ¿Cachai? Bacán, dale DJ ¿Dónde están los guerreros? Mano al aire los guerreros La guerrera, mano al aire la guerrera ¿Dónde están? ¡Ey! Seguimos pa'lante, aunque cueste Una vida al filo, seguimos activos Pa' aquí va los tiros, hay que jugar vivo ¿Cómo dice? Está fea Si pa' allá te queda Una vida al filo, seguimos activos Pa' aquí va los tiros, hay que jugar vivo La calle, ¿cómo dice? Si pa' allá te queda Niño jugando así grande Empezaba pronto la vida del maleante No creíamos gánster, siempre se hao pa'lante Cargado de barra y fumando en el parque No, no para nadie, nunca hará bastante No comíamos el mundo, no creíamos máster Pero todo se acaba y vino el desastre Hoy era un vendiendo a mi meón Suave, suave Que no vale Como dice Santiago Está pagando condena No vale No vale la pena Ay, que no vale, no, que digo No vale la pena Está pagando condena No vale No vale la pena Si pa' allá te queda Una vida al filo, seguimos activos Aquí va los tiros, hay que jugar vivo La calle está fea Si pa' allá te queda Cuántos se han quedado tirado de lao por andar de llanta Cuánto han fracasado queriendo llenar la panza Cuánto tienen juicio, cuánto tienen falta La calle está fea, mira con quién anda Hay que buscar pan, pero ten cuidao Cuánto de esos manes están encerrao Un día cualquiera patina la acera Y él estaba afuera y hoy están pillados Lo que es fácil viene, fácil se va Empieza poquito y luego va más No le pongas precio a la libertad Hoy es lo que digo, que esto es real Tengo muchos amigos que estaban conmigo Y por mal camino erraron su destino Primero eran gramos, luego fueron kilos Ahora están pagando una vida al filo Seguimos activos, pa' aquí van los tiros Hay que jugar vivo La calle está fea ¿Cómo dice? Si pa' allá te queda Una vida al filo Seguimos activos, pa' aquí van los tiros Hay que jugar vivo La calle está fea Si pa' allá te queda Que no vale la pena Está pagando condena No vale la pena Hay que no vale, no, que digo No vale la pena Está pagando condena No vale la pena Hay que no vale, no No vale la pena No vale la pena No vale la pena No vale la pena ¡Gracias!